¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 El recorrido, lo voy a bajar, se lo hace. ¡No, no, no!, ¡Refvere! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡En medio! ¡En medio! Hay que cambiar la flecha ¡Muy bien hombre! ¡Venga a ser rebote! ¡Venga a ser rebote! ¡Venga a ser rebote! ¡Baltas! ¡Venga a ser rebote! ¡Baltas! 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 ¡Bien! ¡Eh, falta! ¡Bien! ¡Gracias!